Espero que se vaya preparando, no hablo yo mucho más. Algo de mí... Algo así creo que es. Algo de mí. Un aplauso para él, adelante. Me acostumbré a tus besos y a tu piel. Color de miel, a la espiga de tu cuerpo. A tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve yedra. Que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí. Algo de mí. Algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saberé por qué te vas, amor. Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré la piel que hallaba. Y en su sitio habrá un vacío, grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Quiero vivir, quiero vivir. Quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Quiero vivir, quiero vivir. Gracias, Francisco. Gracias.